al canal, vamos a practicar un poquito para las 24 horas de daytona, GT3, estuvo muy claro con qué coche vamos a correr, pero bueno, este es el que el Mercedes va a ser la opción del equipo, vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.